alejandro no tiene un problema mental certificado por médicos papeles de que alejandro tiene esquizofrenia mezclado con bipolaridad es una mezcla bien fuerte quizá los que conocen del caso saben lo fuerte que es esto por eso es que vemos a un alejandro lo vemos en ciertos momentos un poco agresivo un poco explosivo para el que conoce sobre la enfermedad de la bipolaridad y la esquizofrenia la bipolaridad es una enfermedad que hace que las personas actúen excesivamente a un sentimiento me explico una persona en bipolaridad puede excesivamente demostrar su felicidad o excesivamente puede demostrar su tristeza a su depresión y este es el caso en que estamos viendo con alejandro cuando lo vemos quizá muy apresurado muy excesivo oye cada mensaje cada palabra cada canción que tú sea a favor de dios tú sabes lo que eso significa oye cada acto cada acto que tú hagas a favor de dios tú sabes lo que eso significa tiros pa'l diablo tiros pa'l diablo y que el diablo venimos de lugares totalmente diferentes hay estos crianza totalmente diferente a nosotros se nos enseña que lo que usted vea usted no vio usted no escuchó nada aunque hayas visto aunque hayas escuchado a nosotros se nos enseñó lo que mereces y ya tende no hay que dar muchas explicaciones porque si dan muchas explicaciones al final terminas barbuleando que eso es otra manera también indirecta de chotear hay que quedarse callado usted se queda callado puñete yo no voy a hablar hasta que llegue mi abogado ya ya pero tenía un bailarín que se llamaba porque ya no vive ya se llamaba carlos ozuna ese bailarín que yo tenía es el papá de ozuna y yo no puedo sentir nada más y nada menos yo no puedo sentir más que dolor imaginando a ozuna como dice alguna gente si tuviese la manera de ver desde algún lado estando muerto yo me imagino a él observándome como trataría yo a su hijo de la misma manera la mamá de ozuna imagínese a la mamá yo no vine a defender a nadie si yo quiero defender algo pues bueno es mi fe y mi fe dentro de mi fe el elemento amor es el mayor 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 de la mayor